Reconozco y acepto que nosotros en nuestro país, como artistas, somos multitask. Que en nuestro país no hay una industria ni de cine, ni de teatro, ni de televisión, ni de radio, ni de podcast ahora. Tenemos que ser entonces multitask. Con lo cual hay que ser todo. Hay que ser multitask. Hay que ser multitask. Lo importante es, si no hay amor propio, si no hay identidad. Correcto. Eso nos hace seres humanos, mejores seres humanos. Así es. El reconocernos, el saber quiénes somos, de dónde venimos. Reconozco mi lado cholo, reconozco mi lado blanco, reconozco mi lado afro y al que le doy el valor también. Es que nosotros como instrumentistas, como músicos, lo primero que tenemos que conocer es nuestra música. Llámese la música andina, la amazónica, la afroperuana, la de la costa. Tienes que conocerla antes de ejecutar cualquier otra. Así es. ¿No? Todos podemos ser felices en el contexto que hayamos nacido y la música que tengamos más cerca. Correcto. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Conversa. Soy Julio César Luna y como siempre es un placer presentarles un nuevo episodio. El día de hoy estoy más que feliz porque estoy con una persona de lujo que hace tiempo quería conocer. Ella es cantante, actriz, presentadora de televisión, bailarina folclórica, coach de vida y muchas cosas más. Además de ser activista también. Evelyn Ortiz, gracias eternamente por estar en la conversa. Ay, qué lindo. Muchas gracias, JC. Nada, contenta. Este, ¿sabes? Cuando yo misma escribo mi CV, cuando empiezo a ver qué cosas hago, yo misma también me sorprendo un poco de lo multitask que puedo ser, ¿no? Claro. Y también pienso, alguna gente dirá, oye, esta se cree. Y no, uno creo que tiene el deber de reconocer lo que hace. Por supuesto. ¿No? Creo que a partir de eso viene esto de lo que muchos hablamos, que es el amor propio, ¿no? Exacto. Si tú no sabes quién eres, si tú no sabes qué es lo que haces y amas lo que haces, entonces se difumina esta frase, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y si hablamos también de los propósitos que uno tiene en la vida o el sentido que uno le encuentra en la vida, creo que está un poco resumido en lo que tú estás diciendo. Todas las cosas que uno reconoce que es, porque es lo que tú le vas a ofrecer al mundo. Correcto. Lo que le ofreces al resto. Lo que eres tú le ofreces. Mientras más cosas, qué mejor que puedas inspirar, compartir. Sí. ¿No es cierto? Gracias. Bien, Evelyn. Gracias de verdad por estar aquí. Empecemos hablando un poquito sobre tu infancia. Cuéntame cómo fue tu infancia. ¿Qué recuerdos tienes entrañables de tu infancia? Bueno, yo nací en el hogar de la madre. Mis papás se conocieron en la universidad. Yo soy el amor de la universidad. Yo soy un amor villarrealino. Mis papás fueron de la universidad de Villarreal. Ya. Mi mamá es una madre soltera y viví yo en la familia materna, obviamente. Mi educación tiene que ver con el lado materno. Mi abuelita, una chinchana que llegó de Chinchabaja a los 15 años como empleada doméstica y que no quiso seguir siendo empleada. Y entonces pasaba ella. Creo que ese espíritu por eso... Voy a mezclarte varias cosas ya, pero es que me vienen. Bien. Se dice que nosotros las mujeres venimos del linaje femenino y que es nuestra abuela la que nos... Transmite. Exactamente, ¿no? Todo el conocimiento, la personalidad y tal. Y mi abuelita nunca se quedó en un lugar, a diferencia de su prima hermana. Ellas dos vinieron de Chincha. La prima hermana vino y se quedó en una familia. Trabajó durante toda su vida con una sola familia. Mi abuelita no. Mi abuelita pasó de un lugar y de ese lugar se fue a otro. Y supongo que tiene que ver con el trato que probablemente le dieron. Es una mujer a la que no le gustaba el maltrato. Y entonces al final, bueno, con los 13 años después, conoció a mi abuelito y se casaron y tuvieron cinco hijos. Y yo me crío con mi abuelita, mi mamá, mis tías y mi tío. En lince. En lince. Ella siempre estaba entonces en esta búsqueda de encontrar un mayor bienestar. Sí, sí, correcto. Correcto. Me viene el lado bailarín por ella, el lado atrevido por ella, esta cosa de no quedarse callada por ella también, ¿no? Claro. Y cuando estabas pequeña, Evelyn, ¿a qué se dedicaba tu papá y tu mamá? ¿A qué se dedicaban ellos? Bueno, mi papá, yo lo conocía cuando yo tenía cinco años. Y él era ingeniero metalúrgico. Guau. Y en la época del gobierno de García, en el 85, por ahí, ese es el recuerdo más fuerte que tengo, es él trabajando en CIDAR, Perú. Mi mamá, cuando yo nazco, se ocupa ya de la familia, ¿no? Un poco que fue el castigo que le dieron por haber salido embarazada. Entonces la hicieron responsable de toda la familia, de la administración del hogar. Claro, ok. Y entonces, ¿quiénes podríamos decir que jugaron este papel importante en tu familia para, bueno, ya venía entonces el tema del arte, ¿estaban las venas de la familia o alguien jugó un papel importante en esta influencia tuya del arte? Mira, mi mamá y sus hermanos, porque al final los cinco hermanos pasaron por las manos de Victoria Santa Cruz. Ok. Mi mamá fue, era la persona que le ayudaba a cambiarse su ballet. Trabajaba con Victoria Santa Cruz. Trabajaba con Victoria Santa Cruz. Mi madrina y mi tío se quedan los diez años del Conjunto Nacional de Folclor trabajando con Victoria. Y mis otras dos tías pasaron también por el conjunto, pero no se quedan, ¿no? Entonces, digamos, de alguna manera, Victoria sí es una influencia en mi vida artística y musical. Hasta la actualidad. Hasta la actualidad, correcto. Y yo recuerdo mucho que mi mamá me llevaba al Teatro La Cabaña. Ya. Todos los domingos, creo. No sé si eran todos los domingos, pero al menos una vez por semana íbamos. Yo recuerdo pasar por el medio del jardín de este gran parque donde está la cabaña y yo calculo que era domingo porque esto es muy gracioso. Cuéntanos, compártelo. Normalmente los domingos salen las empleadas o salían las empleadas domésticas de su día libre, digamos, ¿no? Sí. Y yo veía muchos enamorados, muchos cuerpos en este gran parque y yo le preguntaba a mi mamá, mamá, ¿y qué están haciendo ellos, no? Porque se besaban, ¿no? Y ese toqueteo, qué sé yo, ¿no? Que a mí me llamaba la atención. No recuerdo qué es lo que ella me respondía al respecto, pero recuerdo pasar por ahí porque nos íbamos al Teatro La Cabaña, donde además yo me sentaba mi mamá en la primera fila y empezaba obviamente la función, terminaba el primer acto y yo me iba a los camerinos, ¿no? Solita, papá, papá, me iba a los camerinos y yo sabía que en la segunda llamada yo tenía que regresar a mi sitio porque empezaba el segundo acto, ¿no? ¿Qué edad tenías? Cinco años. No te creo. Sí, cinco. Sí, cinco. Y ya te gustaba y ya disfrutabas. Sí. Entonces yo conozco el teatro, digamos, como espectadora y lo conozco también desde el otro lado, desde muy niña, igual como la televisión. De lo que veías haciendo tu familia. Exactamente, igual como la televisión. Yo estuve en el programa de Yola durante siete años. Entonces se puede decir que yo crezco entre el teatro y la televisión también, ¿no? Claro, no era de las niñas talento. Creo que ni mi mamá me lo permitió, ni cedió tampoco. Y recuerdo también que a mí me llamaba mucho la atención que hubieran notas de prensa para estos niños talento que había en el programa de Yola. Y yo le preguntaba a mi mamá que por qué a mí no me convocaban, no me preguntaban o yo no salía en los periódicos, ¿no? Y mi mamá me decía, ¿y por qué te preocupas? ¿Y por qué te preocupas? Tú haz lo que tienes que hacer, nada más. Y creo que eso hace la persona que soy hoy, ¿no? Exactamente. Claro que sí, porque es un poco, sin darte cuenta, ella te iba diciendo, ten autoconfianza. Exacto. No me decía, confía en ti, pero me decía, ¿por qué te preocupas? Lo que tú haces está bien. Claro, y sin querer queriendo, ella te llevaba, por más que de repente no era la que estaba diciéndote, tienes que hacer esto, el otro, pero te llevaba y tú ibas viendo estas obras. Y esta percepción de la realidad, ¿no? Acompañada de mi mamá. No sé, yo iba descubriendo las cosas acompañada de ella, ¿no? Claro, y en el colegio. Ay, pésima. Una muy mala alumna. Muy mala alumna, pero tenía como condicionante el estar al día en los cuadernos para poder ir al programa de Yola. Ah, ese era tu motor. Ese era mi motor y motivo, por supuesto. Claro, después la situación económica no fue tan buena. Yo estudiaba en un colegio pequeño en Lince. Sí. Y tuve que dejar el colegio después del tercer año, o sea, terminé cuarto y quinto de secundaria en un colegio no escolarizado, ¿no? Bueno, por la situación económica, este, qué sé yo, esas cosas que pasan en la vida y nada, pero sí, ahí tengo a mis amigas del colegio como mis hermanas, ¿no? Claro, claro. Imagino que igual experiencias para que uno no solamente esté agradecido, sino que también aprendiste cosas ahí también. Sí, totalmente, totalmente. Dime, ¿pero no eras igual de las que en las actuaciones decían yo soy la primera en hacer...? Por supuesto, claro que sí. Y mis compañeras, yo he estado en dos colegios, uno primario, de primaria que se llamaba el 1059 y después terminé, o bueno, hice mis tres primeros años de secundaria en el colegio Dalton. Y mis compañeras del 1059 y del Dalton, de lo que se acuerdan de mí es que yo siempre estaba en todas las actuaciones. Sí, Merita, una anécdota que nos puedas compartir, que recuerdes. Mira, no, no, no podría hablarte de alguna anécdota en sí. En particularidad. No, no. O sea, sé que yo participaba de todas las actuaciones y además, como era muy mala en educación física, en secundaria, entonces esa era la forma también que yo tenía de subir mis notas, ¿no? Ah, claro. Actividades artísticas o el curso artístico. Exacto. Arriba del 15. Arriba del 15, claro. Arriba del 18, 17. No sé si tanto, pero no recuerdo tanto, pero es que yo he sido muy mala en los deportes. Por Dios, jugábamos volei y la pelota se me pasaba. Yo hacía así y la pelota se pasaba por acá. Entonces era muy mala. O el básquet a la hora de dibliar. Para mí era un martirio. Cero deportistas. Cero. Ok. Entonces, esta experiencia de haber estado con Yola Polastri, ¿cómo llega a esta experiencia? ¿Cómo nace? Yo ya había hecho una serie para el Pacto Andino cuando tenía seis años. Y me había quedado pues con las ganas de hacer cosas. Además, cuando yo era niña había una telenovela con una actriz argentina que se llamaba Andrea del Boca. Yo quería ser como ella. En mi casa había una peña familiar. Y yo siempre le decía a mi mamá, quiero cantar, quiero cantar. Y mi mamá me decía, ¿cómo vas a cantar? Este no es horario para niños. Este es horario para adultos. Tú andas a acostar, no sé qué. Pero yo es que la fregaba tanto y tanto y tanto y tanto. Querías estar ahí. Que en el momento, fue el día exacto, en el momento exacto. Ese día que mi mamá por fin me da permiso, ese día fue un amigo de Yola a la peña. Mira cómo son las cosas. Exacto. Y me escucha cantar. Y me pregunta, ¿y tú por qué no vas a Yola? Y yo que era muy adelantada. Me acuerdo, pues tendría ocho, nueve años por ahí. Le digo, bueno, es que mi mamá no me da permiso. Le digo, sí, mi mamá no me da permiso. Así de clara, así de clara. Mi mamá no me da permiso. ¿Y quién es tu mamá? Le digo, la señora que está ahí. Ah, ya. Y entonces, esta persona, este hombre, le pregunta a mi mamá y le dice que por qué no me lleva al programa de Yola, ¿no? Efectivamente, me lleva al programa. Y vuelvo con esto de, es el momento preciso, el día preciso y cómo se van dando las cosas para que funcionen, ¿no? No digo con esto que no haya tenido la misma oportunidad, pero me ayudó. Yo te comenté que había hecho un programa infantil años antes. Sí, sí. En ese programa habían unos técnicos que me conocían y cuando nos dejan entrar al canal y se abre la puerta del estudio, quien abre la puerta es un técnico que me conocía. Ok, ya. Y entonces me pregunta, ¿qué haces aquí, Evel? Maqueva, porque en la serie yo me llamaba Maqueva. Ya. ¿Qué haces aquí, Maqueva? Nueve años yo, ¿no? Chiquitita. Entonces le digo, mi mamá me ha traído para que Yola me haga una prueba. Ven, me dijo. Y entonces nos ha llevado a mi mamá y a mí hasta el frente de Yola y le ha dicho, ella es Evelin y tal y no sé qué, y ha venido a hacer una prueba. Ajá. Entonces estaba un pianista que se apellidaba Palomares y le dice, maestro Palomares, hágale una prueba. Y desde ese día yo me quedé en el programa de Yola. Mira, pues. Tenía nueve años. Recuerdo mucho, estaba con un jean azul, una camisita blanca y unos tirantes azul con blanco y dos trenzas. Y listísima para el casting. Pero claro, oportunidades se presentan y oportunidades se aprovechan. Eso. Y sabes, hay dos formas, creo yo, que el ser humano tiene para alcanzar lo que quiere. O porque te vienen de manera natural y que están para ti, así tú hagas lo que hagas, eso está para ti. O efectivamente estas ganas, este deseo infinito de que las cosas sucedan. Sí. Y a mí me pasa de las dos maneras. Hay cosas que digo, bueno, esto quiero. Y al final están para mí porque están ahí, para mí porque el destino las puso desde el día uno de mi vida. Correcto. Y otras que yo realmente digo, esto es lo que yo quiero. Exacto. Y llega. Y claro, y cuando uno es niño, tienes esta vocecita interior que te dice, lo hago, lo hago, lo hago, sí o sí, sí o sí. Porque ya cuando uno es adulto, a veces los peros. Exactamente. ¿Qué me dirán? El miedo al rechazo. Pero cuando uno es niño, continúa. Te avientas nomás. Te avientas y continúa. Pero qué bueno trasladarlo hasta la actualidad y tenerlo siempre presente. Sí. Bueno, lucho con eso, porque a veces yo misma también me pongo cabe. Creo que eso es parte de la naturaleza humana también. Sí, es verdad, también. Entonces, después de pasar varios años con Yola Polastri, ¿qué viene después de Yola? Mientras Yola, yo te digo que he terminado, mi último programa lo hice cuando tenía yo 16 años. Ah, o sea, fueron unos 7 años. Sí, estuve, sí, 7 años exactamente. Y paralelo a eso, yo bailaba folclor. Estuve en un ballet infantil de folclor. Y Teresa Palomino me llama para que baile en el grupo. Y me tenía también como su reemplazo eventualmente cuando ella no podía estar en algún show. Entonces yo cantaba para mis compañeros, las canciones que se hacían para el grupo o las canciones solistas. Entonces yo cumplía ahí dos roles, ¿no? El de bailarina y el de cantante. Entonces todo empieza a ser como ligado. Claro. ¿No? Entonces estoy en el programa infantil, estoy en Yola. De Yola hago folclor y canto en Peñas. Y mientras eso sucede, ya me estoy preparando también como actriz. Porque además algo que yo tenía clarísimo es que la noche a mí no me iba a hacer bien. Porque yo decía, lo único que yo tengo como instrumento, mira, desde muy chica entendía que mi cuerpo era mi instrumento. Sí, claro. Y que mi cara era mi instrumento. Y decía, si yo sigo viviendo la noche, y viviendo la noche me refiero a que yo trabajaba de jueves a domingo. Con ese trajín, exacto. Y que además las peñas, en el siglo pasado, terminaban en la mañana, ¿no? Por supuesto. Entonces tú empezabas a las nueve de la noche y yo llegaba a mi casa a las cinco o seis de la mañana. Claro. Y el instrumento de la voz. Y el instrumento de la voz, el instrumento de tu cuerpo completo, tu cara, ¿no? Y empiezo a ver y digo, si yo sigo en este ritmo, mi instrumento lo voy a dañar. Y entonces dejo de cantar a los 21 años, o sea, en peñas, porque ya empezaba mi formación como actriz. Empiezo a hacerle coros a Susana Vaca, que era otra forma de trabajo, digamos, más específico. Sí. Y empiezo a hacer series, y empiezo a hacer novelas, y una cosa llevo a la otra, y el teatro, y todo ha ido como dando vuelta nomás, ¿no? No, solamente que va creciendo la rueda. Va creciendo la rueda. Yo no paro de trabajar. Claro, porque has hecho, cuando tú me dices, después de Yola viene el tema de la actuación, te das cuenta de hacer estudios de actuación, y vienen las telenovelas, los unipersonales, las improvisaciones. Exacto. ¿No es cierto? Exactamente. ¿Tu primera novela? Mi primera telenovela, a ver, es que no sé si llamarla la primera telenovela. Mi primera serie, después de que yo salgo de Yola, fue La vida de Felipe Pinglo, El espejo de mi vida. El espejo de mi vida. Esa fue la primera serie. Después me llama Michelle Gómez para hacer algunos bolos en un par de telenovelas, y después la telenovela que sí, digamos, empieza a ser como un antes y un después, es Leonela. Ok. Y cosas del amor, eso fue una locura, ¿no? A mí todavía, mira que estamos hablando de finales del siglo pasado, hay gente que se acuerda del personaje como si fuera ayer. Como si hubiera sido ayer. Sí. Claro. Y cuando descubres este mundo de la actuación y la relación que empiezas a tener con los artistas, primeros artistas que hayas conocido en esa época, que te han impactado, que hayas dicho, ¡guau! ¡Qué alucinante haber conocido a esta persona! Mira, el primero que tengo así, recuerdo fuerte, es Gianfranco Obrero y Alberto Isola, con quienes yo trabajé cuando yo tenía seis años. ¡Guau! Y cuando me vuelven a ver después de, no sé, pues 20 años, uno, se siguen acordando de mí y obviamente yo de ellos, ¿no? Y entienden que esa niñita que tenía pispireta, que tenía ganas de hacer cosas, se convirtió en la jovencita de ese momento, ¿no? Ajá, ajá. Y Alberto fue mi primer maestro de teatro. ¡Qué maravilla, ¿no? Y Lucho Peirano, y Víctor Prada, y Ramón García, que yo los conocí cuando yo era una niña, una niña de seis años. Y después se han convertido en mis compañeros. Estos compañeros de trabajo, qué impactante eso, ¿no? Qué maravilla rodearse de gente así de talentosa. Sí, sí. Soy una afortunada. Una afortunada. Y bueno, en realidad esta fortuna que viene también es porque desde muy pequeña ha sido enganchándote con esta identidad cultural. Ha sido amando lo nuestro desde los primeros inicios. Sí, sí. Yo te comentaba a ti algo y creo que tiene que ver con absolutamente todo lo que haces, ¿no? Hablábamos de la música. Cuando yo entré a la UPC en el 2015, algo que yo compartía con algunos maestros y con algunos compañeros, es que nosotros como instrumentistas, como músicos, lo primero que tenemos que conocer es nuestra música. ¿No? Llámese la música andina, la amazónica, la afroperuana, la de la costa. Tienes que conocerla antes de ejecutar cualquier otra. Así es. ¿No? Todos podemos ser felices en el contexto que hayamos nacido y la música que tengamos más cerca. Correcto, correcto. Y creo que eso sucede también en todas las artes, ¿no? Primero tienes que conocerte tú mismo para poder interpretar a otros y entender que todos somos uno. Todos somos lo mismo. Todos somos lo bueno y lo malo. Todos tenemos todo. Todos hemos hecho todo en distintas medidas, ¿no? Y no estoy exagerando si es que hablo de hasta... no quiero usar un término que no sea el adecuado, ¿no? Pero ¿quién no ha aplastado por decirte a una hormiga porque sentía que podía ser atacado por ella? ¿No? O porque simplemente a uno le estorbaba en el momento. O porque le estorba en el momento, ¿no? Claro, claro. Entonces, hemos pasado por todas las emociones y tenemos que empezar a reconocerlas para poder interpretar. Cuando hablamos de música, Evelyn, el tema del canto como instrumento, ¿ha jugado un papel importante o te ha ayudado, mejor dicho, en desenvolverte mejor en los roles que has tenido en la actuación? Yo más bien pienso que ha sido al revés. Porque yo no soy de las cantantes que se afanan. No digo que el que uno no cante o que cante afinado sea menor. Al contrario, uno tiene que ser afinado. Pero mi preocupación no es qué tan afinada sale mi voz. Mi preocupación es qué tanto entiendes de lo que yo estoy diciendo, de lo que yo quiero decir con la canción. No, no. Entonces, creo que fue de manera innata que eso sucede. Yo no encajaba, en mi época de cantante de peñas, yo no encajaba en, digamos, en esto que el mismo público esperaba ver. Yo, en esa época, todas cantaban un repertorio que ya había sido escuchado, cantado por algunas cantantes importantes como Eva, Lucía, las Cecilias, ¿no? Y yo quería cantar otra cosa. Claro. Y yo quería buscar repertorio, este, si bien no nuevo, pero sí que no se escuchara tanto. Por eso hoy Victoria, por eso... Que valga la pena mostrar. Exacto. Así es. Exacto. Y te preguntaban seguramente, ¿por qué no has hecho esta canción? Exacto. Por eso no cantaste. Bueno, si tú quieres escuchar esas canciones, manda y compra el concierto para esas cantantes. Claro. Eso es un poco el show que tuviste entonces, este show en la oficina, en esta peña tradicional. Correcto. Emblemática, clásica. Correcto. Sobre Victoria, Santa Cruz. Exactamente. A través de mí. A través de ti. O sea, cómo cuentas tu historia a través de las herramientas que te brinda el conocer también la vida de Victoria. Sí, y que va más allá de la... Yo baso este espectáculo en el poema Me Gritaron Negra, ¿no? Lo tomo como punto de partida para contar lo que pasa conmigo con algunas frases que tiene el poema, ¿no? Claro. Por ejemplo, algo que a mí me queda mucho, en el poema dice, y odié mis cabellos y mis labios gruesos, y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. Y retrocedí. Y yo digo, porque a mí siempre me han fastidiado con mi pelo, a mí me gusta, mi cabello siempre me ha gustado, y entonces yo digo, no, respecto a mi pelo, no lo odié. Yo no lo odié, y tampoco mis labios gruesos. Claro, que fue el ácido por un cortísimo tiempo. Que fue el ácido en mi primer año de vida, ¿no? Pero no lo odié, y esa es la verdad, yo no odié mi pelo, yo no odié mis labios gruesos, pero sí retrocedí cuando me decían, o retrocedía cuando me decían que me peine, ¿no? O cuando hablaban de lo grande que se veía mi pelo. Sí, pues sí te afecta, pero como yo soy una frentera, entonces al final salía, bueno, y si a ti no te gusta, qué pena, pues a mí me gusta, ¿no? Claro, qué valioso el mensaje que nos das, porque justo como te contaba fuera de cámaras, yo siempre he tenido como referente a Victoria Santa Cruz para este poema, y cuando te escucho en este TEDx, estas famosas charlas TEDx Tucuy, este TEDx Barrios Altos, donde cuentas sobre tu cabello, y cómo haces este juego de palabras entre el poema y tu historia, tiene que ver con la interpretación, tiene que ver con lo que me estás diciendo de contar la historia, y lo que me parece fundamental también es cómo a través de todo esto que te sucede, tú puedes desarrollarte plenamente y sentir el tema de la autoidentificación. Sí, y donde no es lastimero, si te habrás dado cuenta, esto no es lastimero, es a partir de la felicidad de encontrarme. Sí, sí. ¿No? No me victimizo, ni busco sostén, por el contrario, ¿no? O sea, el orgullo que me da decirlo. Claro, y con tus alumnos también, hasta el último he escuchado el video en los ejercicios que les mandas a hacer del espejo, porque qué importante es si no hay amor propio, si no hay identidad. Correcto, eso nos hace seres humanos, mejores seres humanos. Así es. El reconocernos, el saber quiénes somos, de dónde venimos, si tú no reconoces, no sé, a tu mamá, a tu abuela, a tus abuelos, si no los reconoces y no dices, bueno, por ejemplo, ¿no? De mi lado materno son afro, de mi lado paterno tengo un lado blanco, blanquísimo de los arequipeños que se casaban entre ellos y llegamos a la conclusión de que mi origen por el lado de mi abuelito paterno es moche. Y para mí esa información fue llenarme de orgullo, porque además yo me reconozco como la típica peruana mestiza, ¿no? Que obviamente, digamos que tiene más apoyo y influencia el lado afro, pero nunca dejé de reconocer mi lado andino, mi lado cholo. Eso, a partir del reconocimiento. Exactamente, entonces reconozco mi lado cholo, reconozco mi lado blanco, reconozco mi lado afro y es al que le doy el valor también. Claro, claro. Y dime, ¿crees que a partir de este reconocimiento y este descubrimiento que haces a través de los años, Evelyn, haber hecho este papel importante de la famosa jazzista, de la jazz, de Billie Holiday, ¿qué me cuentas de eso? ¿Qué tal es esta experiencia? Fue increíble. Yo a Billie, digamos que la conozco en el sentido de conocer su música, cuando estoy en mi formación como actriz. Alberto Isola nos ponía mucha música de Billie en los ejercicios que hacíamos. Y él me habla de esta obra y yo empiezo a interesarme en su historia, que es una historia desgarradora. Es una historia que se desarrolla en plena segregación racial en los Estados Unidos, donde a ella no se le permitía entrar por la misma puerta que sus compañeros blancos. Sí, sí, sí. Ella tenía que entrar por la puerta falsa que ella debía comer en la cocina, siendo la estrella que era, ¿no? Donde tiene los hombres que pasan por su vida son personas nocivas, que ejercen sobre ella violencia, no solo psicológica, sino también física, donde la sumergen en el mundo de las drogas. Y de las drogas no hablo únicamente de lo que ella podía aplicarse, sino que yo tengo la percepción que ella se hace adicta no solamente a los estupefacientes, sino también al sexo, por ejemplo. Claro, de la sumergida que estaba en ciertos vicios. Exactamente, ¿no? Y fue increíble poderla interpretar. Claro, y aún más increíble, yo me pongo a pensar que hayas podido hacer la construcción de este personaje a partir de las experiencias de ella, porque si es que ella no hubiera tenido estas experiencias, no hubiera sido la cantante que fue. Correcto, correcto, porque canta de como canta por toda su experiencia de vida, ¿no? Así es, claro. Y el lograr efectivamente hacer este paralelo entre ella y yo, no digo que haya sido fácil ni difícil, pero el reconocer, y a eso iba cuando te decía que uno tiene que saber que uno es todo, ¿no? Sí. Y que en distinta medida tú puedes ser una mala persona como una buena persona, ¿no? Reconocer también estas cosas buenas que haces como las que no lo son, ¿no? Claro, claro que sí. Y ahí hacer este paralelo con, obviamente, salvando las diferencias. Claro, sin lugar a dudas ha sido uno de los papeles, de los tantos que has hecho, más enriquecedores. Es el personaje de mis primeros 50 años. Guau, qué maravilla. Y de acá tengo que buscar el que viene en mis siguientes 50 años. Exactamente, venía a la siguiente pregunta que te iba a decir. ¿Algún papel o rol que hasta ahora no has tenido la oportunidad de hacer, pero lo tienes en mente y dices, esto quiero hacer en algún momento que todavía no se me ha dado la oportunidad? Hay dos cantantes que me interesan. Una es Tina Turner y la otra es La Lupe, que es una cantante cubana que también tuvo una experiencia de vida muy fuerte. Digamos que como cantantes, como historia de cantantes, esos dos roles, esos dos personajes están todavía ahí como en la cartera, ¿no? Tendremos un segundo episodio contigo para poder ver, para poder conversar. Por favor, yo feliz, yo feliz. ¿Cómo es un día tuyo, Evelyn? ¿Cómo es un día tuyo? Así, después de todas las... ¿Cómo te organizas para poder cumplir con todas las obligaciones y todas las actividades? Yo hago un montón de cosas, después me di cuenta y digo, ¿cómo hago tantas cosas? Pero me gusta vivir así. A ver, me despierto a las seis y media, saco a mi perro a dar una vuelta, a veces salgo a correr o hago algún tipo de ejercicio. Yo tengo... Bueno, ya lo dejé por un par de meses. Tengo un espacio en Instagram que se llama Café de Mañá, que empieza a las ocho de la mañana, de ocho, ocho y media. Ya, qué interesante. Donde converso de la vida. Una vez entró Cristian Isla, entra así como desperadicamente, ¿no? Y en una oportunidad nos encontramos y me dice... Él me dice, Añi, Añi, ¿y de dónde sacas tantos temas para hablar? Y yo le digo, no sé. Yo sencillamente me pasa mucho cuando salgo a correr, empiezo a pensar en cosas, ¿no? Ese es mi momento para mí y empiezan mis propios cuestionamientos que llevo a este espacio, ¿no? Claro, pero mira qué interesante porque yo te preguntaba, ¿cómo te organizas? Y me estás contando temas que le ofreces a la gente, pero también te das el espacio tú. Sí. Entonces también hay un espacio para ti. Sí, sí, sí. Y bueno, después, no sé si estoy haciendo una película, pues prepararme para hacer la película o ensayar una obra de teatro como actriz, como directora, los conciertos de Victoria o algún evento donde me llaman para ser maestra de ceremonias. Yo hago un montón de cosas. Y es porque reconozco y acepto que nosotros en nuestro país, como artistas, somos multitask. Que en nuestro país no hay una industria ni de cine, ni de teatro, ni de televisión, ni de radio, ni de podcast ahora. Claro, tenemos que ser entonces multitask. Con lo cual hay que ser todo. Hay que ser multitask. Hay que ser multitask. ¿Y cómo te sientes en la dirección? Bien. Sí. Me imagino que te ha traído satisfacciones, aprendizajes también. Aprendizaje, mucho aprendizaje. Te encuentras con caracteres distintos. No es lo mismo tener compañeros de escena que ser tú quien lleve la batuta, ¿no? Ya. Pero me gusta. Te gusta. Evelyn, cuéntame, ¿cuándo has tenido la oportunidad? ¿Cómo se da el momento cuando tienes que interpretar este rol, este papel de Marielena Moyano? Con Marielena, era la segunda vez que me invitaban ya a hacer algo sobre ella. Lo primero fue la película Coraje. Ya. Yo tenía 26 años cuando Chicho Durán me castea y me dice para hacer yo el rol principal de la película, que era el personaje de Marielena Moyano. Pero lo real es que yo estaba muy chica. Y cuando tenía 26 yo parecía una chiquilla de 20 años, ¿no? Y Marielena fallece siendo una mujer de 40 y algo, 40 y muy pocos, pero una mujer. O sea, ¿cómo entender entonces? Eso. Y físicamente, pues, por mucho que me quisieran cortar el pelo y hacerme tratamiento de maquillaje, iba a ser complicado, ¿no? Y entonces Chicho me pregunta si él puede. No me pregunta, me informa que va a abrir el casting otra vez. Sí fue duro para mí, por supuesto, ¿no? Y efectivamente abre el casting y una compañera mía del taller de Alberto, Olenca Cepeda, participa del casting y a ella la eligen. Ah, ok, ya. O sea, me saca del proyecto y la pone. Entonces sí me causó, como te digo, dolor y frustración, ¿no? Naturalmente. Gracias a Dios y porque, como te repito, las cosas llegan a tu vida en el momento que deben llegar. Yo en ese momento estaba haciendo un programa en Panamericana. Me habían llamado en América Producciones para la primera telenovela. Y recuerdo que lo llamo y le digo, Chicho, ¿cómo vamos a hacer? Porque yo empiezo a grabar esta telenovela y ahí es donde me dice Evelyn, yo lo siento, pero he tenido que decidir que lo va a hacer Olenca. Y recuerdo mucho que le he agradecido, he cortado el teléfono fijo y me he puesto a llorar como una niña. De la tristeza profunda que tenía, ¿no? Pero también dije, yo no tengo tiempo de ponerme a llorar porque yo la próxima semana empiezo a hacer una telenovela. Entonces ese... O sea, no habían tantos motivos. Claro, o sea, ok, no tienes esto Evelyn, pero tienes esto otro, ya está. Y le di la vuelta y años después me llama Michelle Alexander para la serie Viento y Arena y hacer a María Elena Moyano. Eso casi 10 años después de lo de la película. Pero qué maravilloso porque como tú dices, en el momento que debió llegar. Exacto, porque ya yo tenía las vivencias, el peso físico, no es lo mismo tener 26 que tener 36. Exactamente. Y entonces llegó María Elena. A mi vida, una mujer, pues, a carta cabal, luchadora, que se peleó no solo con senderos, sino también con el Estado. ¿Crees que eso reforzó un poquito el activar para ti, el activismo que tú practicas constantemente, ¿reforzó eso? Sí. Yo creo que ahí es donde, en efecto, tomo las riendas de esto que es la preocupación del otro. Y a partir de eso, a partir de esta reflexión sobre el ser consecuente con uno mismo, ¿qué piensas tú de eso? De que uno debe ser consecuente con sus principios, con lo que piensa y de esta firmeza en mantenerte con esos pensamientos. Yo creo que si no eres así, te conviertes en un ser blandengue, ¿no? Que está a merced de lo que diga el otro. Y uno se puede equivocar, por supuesto. Estamos para equivocarnos. Para eso hemos venido. Sí, sí, sí. Al mundo, ¿no? Para equivocarnos. Pero tenemos que ser consecuentes y no arrepentirnos de las decisiones que tomamos. Yo no me arrepiento de nada en la vida, en absoluto, pero me hago cargo de las decisiones que tomo. Me haces acordar a un psicólogo famoso que decía, te puedes tropezar, pero eres tú el que va a determinar si te has caído en un bachecito o si te has caído en una tumba. Exacto, correcto. Evelyn, estamos llegando a la parte final de esta entrevista que se han pasado los minutos, pero volando. Julio César, me ha encantado conversar contigo. A mí también, es verdad. Espero que no quede aquí. Sí, y déjame que te haga la última pregunta. A ver. Que siempre se las hacemos a todos los invitados. Si es que tuvieras la capacidad o la oportunidad de pedir tres deseos inalcanzables o un poder mágico que el universo te pueda otorgar, ¿cuáles o cuáles serían? Yo antes no sabía cómo responder esa pregunta, ¿ya? Pero hoy sí te puedo decir que lo que quisiera es tener el poder para tocar un texto y que se meta por las venas y que llegue al cerebro. Ese poder quisiera tener. Para poder seguir aprendiendo más todavía. Exactamente. Y no estar preocupada en tener que estudiar y ponerme en tensión porque no sé. Exacto. O si no, que sencillamente poner la mano así y que toda la información llegue directamente al cerebro y ya está. Claro, claro. Bueno, pero que lo tengas entonces, que lo tengas para todas las cosas, que todos los proyectos que anhelas. Ha sido de verdad encantador haberte conocido. Espero que se repita para un próximo episodio. Así va a ser. Tus seguidores para que se sigan incrementando y para que... Arroba Evelyn Ortiz en todas las redes sociales. Excelente, excelente Evelyn. Entonces, hasta un próximo episodio. Espero que sea pronto. Te agradezco eternamente. Gracias. Gracias Evelyn. Gracias por haberme acompañado en este episodio con la encantadora Evelyn Ortiz. No se olviden de regalarme un seguir. Estamos en Spotify y en YouTube. Hasta la próxima.